Tu amigo el que le encanta el coxito A mi me gusta el coxito Ay amigo, a mi también Jason, a mi me encanta el coxito Amigo, oh my god Ay el coxito, ay estamos jugando El coxito, ay el coxito Alemia A mi me dices que prefieres, el coxito O el coxito, yo definitivamente Escojo el coxito, oh my god Complicado este pedo Hay que movernos chicos, hay que buscar gente Aquí de este lado, deben estar los chidos Los que comúnmente se les conoce como Los chidos, jugadores excepcionales Jugadores de otro nivel Jugadores que vienen de otro planeta Tierra a acabar con Todos los que caen en granja Todos los novatos que se creen pro player Se caen en granja, bueno los chidos Están esperando, los recetan Se las dejan caer Se las dejan caer amigos, sin previo aviso Les duele, doloroso, complicado Yo en lo personal prefiero caer En otro lado y luego ya llego después A ver si quedó algo pero Porque es lo que un hombre hace Tengan cuidado chicos, tengan cuidado Todas las personas que juegan de manera agresiva De hecho ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ya perdimos ¡Aaah! ¡Dame el caso! ¡Aaah! ¡Sí son los chidos güey! ¡Wow! Eso fue muy rápido Scooby ¡No! ¡No puede ser! ¡Man! ¡Te estoy diciendo que la dejan caer sin piedad! ¡Banda! ¡Dejen de bajar a los bots! ¡Esos son bots! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ti también te gustó eso, ¿verdad? ¡Ah! La estás gozando, amigo Sinceramente, las cosas como son ¿A poco no la están gozando, chicas? ¿Eso te gusta, verdad, amiguito? ¿Dónde está tu novia? ¿Dónde está tu novia? ¿Dónde está tu novia? Dile a tu novia que queremos darle unos besos Que se la queremos dejar caer ¡Bien duro! ¡Ey, bro! Tú eres la novia, ¿no? Dicen que tú eres la novia ¡Agárrame la pedorra! ¡Alguien, por favor! ¡Quiere pensar en los niños! Vamos a agarrar la altura, ¿les parece? ¿En serio que no me la creo, eh? Adiós, vaquero ¡Ey, bro! Agárrame esta, crack Esta se gana, amigos Esta se gana, ¿eh? Partida se gana, muchachos Esta partida ya está ganada, ¿eh? Esta partida es win, amigos Desde hace media hora Nomás que no les quería decir para no Pues para no quitarles la emoción, ¿no? La emoción de la partida Pues esa emoción que la gente siente Cuando es un cierre de partida Bien pensado, Woody ¿Dónde está, bebé? ¿Dónde está, bebé? ¡Ay, ya te vi, bebé! Me la vas a agarrar, bro ¡Agárrala toda, crack! ¡Oh, sí! Toda, toda Hasta el fondo ¡Hasta el fondo! Déjalo, Luis Déjalo, Luis ¡Ay, no, Luis! Déjalo ¡Ah, sí! Eso también, bro Agárrala toda, bro ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Corre, corre! ¡Ay, Luis, amigo! ¡Oh, my God! ¡Vámonos!